Aja, Under Family, JS, John San 347, ajá Que si, que si, dale volumen a esta canción Pa' que el latino ponga su mano y sienta su corazón Si la envidia mata, ¿por qué tengo tantos amigos? No lo sé yo, de igual manera en ninguno confío De 31, 12 uvas, esas son mis tradiciones Pa' que el año entrante salga con muchas más ambiciones Traiciones, realidad, ¿qué pasa con el día a día? Asesinatos, violaciones, ¿dónde está la policía? Maltratos, ¿dónde está la abusión? La alumna, misterio, son respuestas que son solo dogmas Teoría evolucionista, dice que soy mono Mientras que la otra, dice que de Dios somos Pero dime tú, si tú, tú crees en Dios Yo sí creo, por eso en esta canción alzó mi voz Mi tierra, Venezuela, es la mejor de todas las listas Tenemos la mujer y tenemos los vengolistas Si la envidia a mí me ataca, la ataco con lo que tengo Siete vidas bendecidos nuevamente aquí yo vengo Lo que tengo yo lo uso cada vez que yo la ataco Pa' los sapos su libreta yo la meteré en mi saco Si la envidia a mí me ataca, la ataco con lo que tengo Siete vidas bendecidos nuevamente aquí yo vengo Lo que tengo yo lo uso cada vez que yo la ataco Pa' los sapos su libreta yo la meteré en mi saco Así que siente como el bajo a desplotarte las cornetas Carajito, toma, siento, te callas y me respetas Te golpeo fuerte con mi palo que es de guayaba Pa' que sientas bienestar y se te quite toda la pava Por tu casa, después jugamos pelotica y goma Respira, sienta y dime si no es bueno nuestro aroma Escucha bien, yo, aquí no existirá el repeat Ni no me mientas porque te descubro como el life to me Vivo en un país donde hay inteligencia e ignorancia La unidad la logramos con trabajo y perseverancia Expreso lo que siento y soy real, yo no me vendo De errores cometidos pa'l futuro es que yo aprendo De decirte lo que pienso, te juro, no me contengo Repite su rabo de paja que con el fuego lo prendo Solo tienes que verme, escúchame pa' que me creas Yo soy el JS, yo la fila, tila como sea Si la envidia a mi me ataca, la ataco con lo que tengo Siete vidas bendecidos, nuevamente aquí yo vengo Lo que tengo yo lo uso cada vez que yo la ataco Pa' los sapos, su libreta, yo la meteré en mi saco Si la envidia a mi me ataca, la ataco con lo que tengo Siete vidas bendecidos, nuevamente aquí yo vengo Lo que tengo yo lo uso cada vez que yo la ataco Pa' los sapos, su libreta, yo la meteré en mi saco JS, Doty, Celidical, volumen 2 John San 347 Rondos 7 vidas Ya, 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 huuuu Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.